Hace tiempo que no sentíamos ese cariño de la gente, así que nos vamos a felicitar con eso. Siempre es lindo venir a jugar aquí, el marco de gente que viene al entorno siempre es importante, así que nos vamos a felicitar. Bueno, ya lo hemos hablado con el profe, vamos a ir puliendo esas dos posiciones, quien me quiere en ambas, así que vamos a dar las opciones. Bueno, ser un Bolívar con una idea mejor, estamos día a día trabajando y esperamos seguir puliendo esa idea. Bueno, que siempre venga al entorno, que nosotros estamos trabajando por una idea, que el profe día a día está trabajando y puliendo para nosotros cada día ser mejor, así que le decimos a la gente que confíe en nosotros y que va a haber un Bolívar distinto.